Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticotecGP y me estoy limpiando el tobillo, digo, y aquí os traigo el capítulo número 4 de Pokémon Escarlata, la máscara de... la máscara turquesa, que es la parte 1 del DLC, el tesoro oculto del área 0. Muy bien, bueno, pues nada, en el anterior episodio vinimos hasta aquí, hasta el festival de las máscaras, por lo que recuerdo, y nada, vimos a un Pokémon misterioso, un tal Ogrepong, que es ese, que está ahí justo encima de mí. Ahora mismo, fijaos, parece que tengo uno en miniatura en la cabeza. Bueno, pues sí, este vino por aquí, se paseó por el festival, y al parecer este es un ogro de las leyendas, que estuvo atemorizando a la región esta de Noroteo, a la comarca de Noroteo, y que sin embargo fue ahuyentado por tres compatrones que aparecieron en el intento. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este temible ogro, no orco, ogro, que tampoco parece tan temible. ¡Eh, Astico! ¿No pretenderás ir tú solo, verdad? ¡Eh, tú! ¡El de antes! ¡Oye! Es muy difícil hacer estas cinemáticas. ¡Madre, es un ninja! ¡Ha se caído la máscara! ¡Pero qué pisa, no da miedo! ¡Madre, es grande la máscara, eso sí, eh! ¡Soy majo, no robo! ¡Tengo que huir con ella! ¡De noche al monte, es peligroso! ¡Baja, no vayamos a tener un disgusto! ¡No se va! Bueno, pues yo tengo máscara. ¡Se la robo! Oye, si no la quiere, para el que no quiere tengo yo mucho, me la llevo. Pues supongo que se la tendremos que devolver. ¡Has recogido la máscara turquesa! ¡Metes la máscara! ¡Pero era más grande que yo! ¿Cómo la meto en ese saco que llevo? ¡Máscara turquesa con la cara de un ogro! ¡La recogiste después de que se le cayese por las escaleras, sí, al Pokémon! ¿Y eso? ¿De dónde ha salido ese crío? Creo que era un Pokémon. Hombre, si no era humano, ¿qué va a ser? No hay otra cosa, un Mompoke o algo así. ¡Espera, me estás diciendo que ese crío que acabamos de ver y que se ha ido al monte ¿era el ogro? ¿El de la historia de los carteles? ¿Me estás diciendo que es real y que todo eso ocurrió de verdad? Aunque viendo que la máscara se le ha caído, supongo que está bastante claro. ¿Y vosotros dos? ¿Se puede saber qué hacéis aquí? ¡He visto al ogro! ¡Oh, oh! ¡A lo mejor no era nada! ¡Eso es! ¡La, la, la, la! Corrin, ¿quieres callar? ¡Que no oigo lo que dice! ¿A esto qué está hablando? Ni falta que hace, dice tonterías. En serio, hazme caso, no es nada. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya veo! Fijo que os estabais burlando de mí a mis espaldas. Pues nada, ya me vuelvo para el festival. Vale, no se ha enterado. ¡Uf! Por ahora hemos salido del paso. ¡Y tú no vayas soltando las cosas por ahí tan alegremente! ¿No ves que mi hermano está obsesionado con el dichoso ogro? Si se entera de que lo hemos visto y él no, seguro que se siente fatal. Como excluido, ¿entiendes? Da igual, no me entiendo ni yo. Lo mismo es que le doy demasiadas vueltas. ¿Tú crees que le doy demasiadas vueltas? Lo que no quiero es que se lance al monte detrás del ogro o lo que sea. Y menos aún a estas horas. En fin, a lo hecho, pecho. Total, la ventrijilla ya la hemos soltado. Que no salga de aquí lo que hemos visto, ¿vale? Será nuestro secreto. Y que tampoco vea la máscara que ha recogido. Vale, ¿seguimos al ogro o seguimos el festival? Hombre, yo seguiría al ogro. A ver si lo encontramos. Habla con Cass para volver al albergue. Pues parece que no. Eh, un momento. Vale, será mejor no aventurarse al monte. Me bloquean. Muy sutil, muy sutil el juego. Pero Gorpom no salió corriendo para allá. Bueno, vale, vale. Oye, que no me voy. Que no me voy. Que no me voy. Vale, vale. No vaya a ser. No vaya a ser. Vale. Bueno, esto no es precisamente Breath of the Wild, ¿no? Vale, a ver. Vamos a ver en las cajas. No, en las cajas no. Vaya. Es que me cuesta. Me cuesta en estos controles. A ver. ¿Estará por aquí? Eh, aquí está. Muy bien, vale. Supongo que no puedo hacer nada con ella. Porque lo que está ahí en los objetos importantes... Casi que está bloqueado, la verdad. Bueno, pues nada. Parece que tenemos que hablar con Kask. Y Kask parece que está por aquí. Bueno, pues igual podríamos ver... Oh, mira, tiene un yo-yo. Sí. Oh, es una máscara de Pikachu. Ah, está guay esa máscara. Oh, tengo que conseguir máscaras. ¿Dónde podré conseguir máscaras? Igual en alguna tienda de por aquí. Mira, fíjate. Bueno, supongo que estarán todas agotadas. Pero sí, igual encuentro una máscara chula. Estaría chula una máscara de Ardrillo, ¿no? De mi Pokémon inicial. Vale, aquí está Kask. Aquí está Kask. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué es lo que... Si le hablamos con Kask. Ya se acabó el festival. ¿Ya has tenido suficiente festival por hoy? Sí. Pues habrá que ir yendo para casa, ¿no? Venga, te acompaño hasta el albergue. Venga. En vez de venga, supongo. Al día siguiente. Vale, muy bien. Ah, y esto... Vale, sal a la calle, no me digas. Y esto de bienvenido... Hay una misión aquí. Y bueno, está hasta aquí y por ahora no ha hecho nada. Simplemente se queda aquí. Bienvenido a la villa, estudiante de Paldea. En el albergue de Noroteo, entre otras cosas, actuamos como oficina de turismo. Cuando accedas a la bolsa y demás menús a través de tu Smart Rotom, el tema del borde superior e inferior cambia según tu localización. ¿Te habías fijado? Si quieres configurar el tema de los menús de tu Smart Rotom, no tienes más que decírmelo. Muy bien, ¿qué es el tema de Paldea? Muy bien, vale. No sé qué he hecho, pero bueno. Ya está, te lo he cambiado al tema de Paldea. A ver. ¿Qué he hecho? No sé por qué. ¿Cuántas cosas puedo cambiar y ha cambiado esto? Ni idea. Bueno, pues lo dejamos ahí. Salgamos, que al parecer es lo que quiere que hagamos el juego. Oh, y está lloviendo encima. Por fin te dignas a parecer, ástico. Y sí, ya sé que ni siquiera habíamos quedado. Verás, es que quiero hablar contigo de algo. No le has contado a nadie lo que pasó ayer, ¿verdad? Claro que no. Espero que sea verdad. Como me mientas, talé tragar un coffin de un bocado. Pero bueno, relájate. Dime, ¿aún tienes eso que se le cayó a quien tú ya sabes en las escaleras? Mi abuelo sabe un montón sobre la historia de la villa. Quizás sería buena idea preguntarle por lo de ayer. ¿Pero y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Sabes dónde vivimos, no? Pues eso, no tardes. Enséñale al abuelo lo que tú ya sabes. Vale, muy bien. Pues vamos a ello, vamos a verlo. Por cierto, por aquí estaba Gamma, ¿no? Bueno, Gamma me pidió que esto encontrara 150 Pokémon. Y por ahora no he hecho nada de progreso en eso. Pero bueno, lo haré por mi cuenta. Porque al final es ir por ahí y conseguir Pokémon. Hombre, los que durante la historia, si me dicen que vaya a algún sitio, que supongo que me lo dirán. Durante el viaje, si capturamos algún Pokémon, pues me lo quedo. Pero si no, ya os digo, no voy a irme, por ejemplo, ahora mismo a capturar Pokémon. Ya lo haré yo en mi tiempo libre. Que total, tampoco es mucho, es encontrarte al Pokémon y luchar contra él y tirarle la pelota. Sobre todo es que ahora ya con los niveles que tengo yo, pues casi que capturar un Pokémon no es nada nuevo. Con niveles 70 y demás. Bueno, pues aquí estamos. A ver qué sucede. Buenos días, Aztico. ¡Hola, Aztico! ¡Oh no, ya se ha levantado! ¿Vamos a por el cartel que falta? ¡Ve tú solo y no molestes, Cass! ¡Tengo que hablar de un asunto muy serio y agonástico! ¡No! ¡Jobar, Corrin! Lo estás acaparando todo el rato, no es justo, eres lo peor. ¿Que soy qué? Lo que has oído. ¡Pobre Cass! ¿Pero de qué va ese renacuajo? ¿Qué son esas contestaciones? No te lo deshacieras, pobre hermano, Corrin. Si es que manda narices. ¿Así cómo? Si soy un primor de hermanita. Ni que lo hubiera pegado. Mejor centrémonos en lo que importa. ¿Eh, Aztico? Venga, enséñale al abuelo lo que tú ya sabes. Vale, muy bien. Pues aquí tienes el amuleto experiencia. Aquí está. Hmm, ¿y qué tiene esto de especial? ¡Es un dulce porro! ¡Lo que recogiste en el festival! Ha funcionado. Muy bien, bueno, pues aquí está. Aquí está. No puede ser. Por cierto, ¿cómo se la enseño? No cabe en la palma de mi mano si era más grande que yo. No puede ser. No me digas qué es. ¿La máscara del señor ogro? ¿La auténtica? ¿Dónde la has encontrado? Lo vimos, abuelo el ogro, en carne y hueso, en el festival. Me dirigí a él con toda la suavidad del mundo. Pero se le cayó esto y salió corriendo, ¿verdad? Bueno, lo de suavidad. No sabía que el bueno del ogro siguiera a día de hoy agraciando el festival con su presencia. Espera, ¿qué me he perdido? ¿Estamos hablando de la misma historia? ¿No se supone que el ogro era malo y que atacó a la aldea? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será este... el abuelo... ¿Será el entrenador que luchó contra él junto a los compatrones? Supongo que ha llegado la hora de contártelo, Corrin. Verás, la realidad de la historia es... Todo lo contrario. ¿Lo contrario? ¿Qué quieres decir? Esto también te concierne a ti, Astico, ya que has conocido al señor ogro. O mejor dicho, a Ogre Pond, que es como se llama en realidad. Presta atención. Escucha la historia verdadera transmitida en el seno de la familia, de generación en generación. Escucha la historia del abuelo, ¿vale? Adviértete que es una historia un poco larga. ¿Tienes tiempo ahora? Sí, tengo tiempo, señor abuelo. Bueno, ¿cómo me puede decir eso? Sí, bueno, ya te lo contaré. O sea, me ha dicho que todo es mentira, todo lo que he visto hasta ahora, y me dice... Bueno, tómatelo con calma. Este es un relato que se ha transmitido en la familia, de padres a hijos. Yo mismo la escuché de boca de tu bisabuelo. Se trata de una historia verídica que no debe llegar a oídos del resto de vecinos de la villa. Jamás debéis contársela a nadie. ¡De acuerdo! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Para que se lo hayan ocultado a todo el mundo? Hace mucho tiempo vagaron hasta Noroteo dos viajeros, 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 se convertido en ruso, viajeros, viajeros, de tierras lejanas. Un hombre y un ogro. Los lugareños los recibieron con gran recelo. Los temían por su aspecto distinto al de ellos. Y he aquí que finalmente decidieron prohibir a los viajeros acercarse siquiera a la aldea. Al comprobar que los aldeanos no los acogían, el hombre y el ogro sintieron una gran desazón. Mas eran felices en mutua compañía, e hicieron de una cueva en el monte su humilde morada. Tan solo uno de los aldeanos apiadó de ellos, el fabricante de máscaras. El buen artesano decidió elaborar varias piezas de exquisita factura para los viajeros. Eran auténticas obras maestras, engarzadas con gemas que el hombre trajo de su exótica tierra. Aquel disfraz les permitía ocultar el rostro y relacionarse con los aldeanos en paz y armonía. O sea, que les daba miedo el hombre y el Pokémon, pero con máscara no. La amabilidad del artesano llenó del corazón de los viajeros de dicha y gratitud. Así fue como comenzaron a asistir a los festivales locales de incógnito, ocultando su verdadera faz. Pronto, el misterioso dúo se hizo famoso en la aldea, gracias a sus sublimes máscaras. El rumor corrió como la pólvora, y se extendió por doquier incluso a otras regiones remotas. Era inevitable que la fama de tan deslubrantes obras despertara algo más que mera curiosidad. Y así fue, en efecto, como terminó por atraer a la comarca a un grupo de codiciosos Pokémon. Aquellos rufianes entraron a hurtadillas en el hogar de los viajeros. Con la viesa intención de hurtar las máscaras que con tanto celo allí guardaban. Quiso el azar que el hombre se hallara allí en ese instante, y con valor se enfrentó a los bandidos. Logró a duras penas salvar una de las máscaras, mas no evitar que se llevaran las tres restantes. Unas horas más tarde, el ogro regresó a la cueva. Pero halló tan solo la máscara de color turquesa, e indicios inequívocos del forcejeo. Tal vez con la intención de buscar a su amigo, se puso la máscara y se fue rumbo a la aldea. Allí halló a los bandidos ostentando satisfechos el brillante botín, y les dio su merecido castigo. Los aldeanos allí presentes desconocían por completo la verdad de lo acaecido. Todo cuanto ellos vieron fue un ogro poseído por la ira, y el terror los atenazó. Los testigos creyeron que aquellos tres Pokémon habían caído intentando defender la aldea. Los bautizaron con afecto los compatrones, y les dieron digna sepultura. El ogro por su parte regresó a su cueva, solo y con hondas heridas en el cuerpo y el corazón. ¡Oh, pobre Oggerpond! O sea que, acerté, acerté, los compatrones eran malvados. Lo dije y acerté. ¿Pero qué? ¡Pobre Oggerpond! ¡Ese trío es lo peor de lo peor! ¡Compatrones, compatrañas más bien! ¡Es justo lo contrario de lo que cuenta la historia! ¡Hay que contárselo a todo el mundo! ¡Ni hablar! ¡No te acabo de decir que no debéis contárselo a nadie! ¡No gano para disgustos! ¡Pero, jo! Los demás lugareños creen ciegamente en su versión de la historia. Con lo mucho que veneran a los compatrones, ¿cómo crees que les sentaría si de repente les dijesen que es todo una gran mentira? ¿Cómo? ¿Una patada en el trasero? Ahí le has dado. Nuestro antepasado, el fabricante de máscaras, ya intentó en su día difundir la verdad a toda costa. Pero al parecer nadie lo quiso escuchar, y lo hostigaron tildándolo de ese acrílego. Mira tú. ¡Pues eso me pone todavía más de más mala leche! Por eso, nuestro antepasado, con tal de proteger a sus descendientes, decidió guardar silencio. Optó por relatar la verdad de lo sucedido solo en secreto, y solo a los suyos. Ya. ¿Y el enano no sabrá esta historia, por un casual? ¿Cash? No creo, todavía no se la he contado. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, es que como le chifla tanto el ogro, a veces hasta se las da de experto en el tema, como si conociese a Hoggerpond de toda la vida. Pues no te sé... Como es un niño tan sensible, no sería de extrañar que hubiese percibido algo. Me sinceraré también con él cuando llegue el momento, no te preocupes. En todo caso, vosotros no le contéis a nadie esto que acabáis de escuchar... No, no era él. En todo caso, vosotros no le contéis a nadie esto que acabáis de escuchar, por favor. Vale. Lo que nos faltaba, otro secreto que no le podemos contar. Esa máscara que me has enseñado antes. Me ha parecido ver que la gema de la frente estaba un poco desportillada. Quizás sea capaz de arreglarla. ¿Importarías de que me la quedase por un tiempo? ¿Igual se dañó al caer por las escaleras? Y apuestos, ¿qué tal si la dejamos como nueva antes de devolvérsela a Hoggerpond? Buena idea. Aquí tienes. Muy bien, se la ha entregado el abuelo. La trataré con el mimo que se merece. Descuida. Bueno, pues... Gigantesca revelación, ¿no? Todo era mentira. Parece que hay un ogro por ahí. Y un cas. Está escuchando. Oye, pero está todo el mundo aquí. Estaba el ogro, ¿no? Eso era el ogro, me parece. No, no era un seto. Entonces, estaba el ogro y estaba Cash. Estaba todo el mundo ahí. Uf, lo quedaría por volver a ver a Hoggerpond. Pero supongo que ahora toca de esperar hasta que la máscara esté de nuevo en condiciones. Será mejor que hoy nos dediquemos a lo de la orientación. En plan tranqui. Para que el enano no ande con la mosca tras la oreja. Seguro que está matando el tiempo en algún lugar de la villa. Vale, bueno, pues nada. Busquemos a Cash. Si esto era aquí, ¿no? Pues ahora mismo no sé si sería el seto. ¿Sería el seto o estaba aquí Oggerpond? Ni idea. Tendré que volver a ver el vídeo a ver si estaba ahí. Igual no estaba ahí Oggerpond. Qué vergüenza si no estaba ahí Oggerpond. Pero oye, si estaba... Buena vista que tengo, ¿eh? Al final es que es verde, así que le voy a ir redondo. Le voy a ver en todos sitios. Mira, Oggerpond, Oggerpond. Ah, no, era un seto. Sí, al final me va a pasar eso siempre. Vale, entonces Cash debería estar por aquí. Está aquí, ¿no? Sí, este es. Por cierto, ¿cómo estoy de pasta? De pasta gansa. A ver, vamos a ver. En la bolsa. Vale, vale. No está mal, no está mal. 34.000. Es que últimamente estaba pobre. Bueno, pues nada. Vamos a hablar con Cash. Ah, mmm. Ástico. Esto, ¿te puedo preguntar algo? ¿De qué estabas hablando antes con Corrin? De muchas cosas. No le voy a mentir. Bueno, le miento a medias. Oh, ya veo. Bueno, los carteles. El último está un poquillo lejos. Concretamente en el Elysio Valdío. Que está pasado el Monte Ogro. Hay que bajar la montaña por el noroeste. Venga, vamos. Vale, muy bien. Vamos a ello. ¿Tendré que ir con Corridon yo por mi cuenta? Eh, eh. ¿Qué pasa? Hmm. ¿Por qué me miente? Oh, sabe la verdad. Pero no escuchaste entonces que no se lo podíamos contar a nadie. Vale, muy bien. Espera, ¿qué ponía? ¿Qué ponía? Saca una foto al carcel. Ah, vale, al último. Vale, a ver. ¿Dónde está? Bueno, bueno. Es grande el noroteo, eh. Vale, aquí. Toma. Vale, bueno. Pues entonces está lejos, sí. Vale, y por aquí es la carretera por donde vinimos. Así que nada. Habrá que ir por aquí. Supongo que por aquí subir al monte. Y luego ir pasando por aquí por el monte. Hasta igual tirarse por aquí. Bueno, vamos a ello, vamos a ello. Vamos a explorar, ¿no? Ya que estamos. Nos dejan movernos por aquí por el mundo libremente. Así que vamos a ello. Y nada, si vemos algún Pokémon interesante, pues a capturarlo. Vale, pues vamos a seguir la senda jarana. Vale, ahí hay un entrenador. Y bueno, ¿por aquí qué hay? ¿Por aquí dónde lleva? Bueno, por aquí. Ah, vale. Es que pensaba que era por ahí arriba para llegar al festival. Pero no vale. Por aquí se va por aquí. Sabía. Sabía máxima. Bien, ¿y esto qué es? ¿Una fuente? Oh, vaya. Demasiado tier sobre kingdom. Porque casi pienso que aquí habría un secreto. Un colo o algo así. Pero no, esto no es tier sobre kingdom. Vale. Un entrenador. Un Pokémon. Ese no me interesa mucho. Tereincursiones. Tampoco me interesan ahora mucho. Ya os he dicho que entre... Que acabé la serie de Pokémon y este vídeo. Bueno, este vídeo. Y esta serie. Bueno, esta serie. Esta ampliación. No sé cómo llamarlo. Bueno. Entre que acabé el juego principal y el DLC. He hecho un montón de tereincursiones. Así que si las tereincursiones ya no tienen mucha novedad para mí. Vale, bueno. Pues aquí está esto de máscaras. A ver. ¿Había una tienda por aquí de máscaras? Por si puedo comprar una máscara. Esta. Esta. Vale, vale. Tenemos máscaras. Muy bien. A ver. A ver. Vamos a ver las máscaras. A ver si puedo comprar una. Vale. Máscara del ogro. Bueno. Esta sería la obvia, ¿no? Pero ya tenemos una casi así. Máscara de oki doki. De monkey dori. De fez and dipity. De ibi. Y de pikachu. Vale. Pues tampoco hay muchas, parece. Creo. Es que los compatriotes ahora ya no me gustan. Después de saber la verdad. Y la de ibi. No sé. Yo la veo un poco rara igual con las orejas. ¿Veis? Queda un poco raro. Un hombre lobo o algo así. Bueno. Un hombre lobo. Un hombre lobo. Un hombre lobo. Muy adorable. Bueno. Vamos a comprar esta. Es un poco lo típico. Pero ya que estamos. Vale. Comprado. Y gafas también tenemos. Oh. Oh. Tengo que comprar una de estas. ¿Me pongo una de estas? Vamos a seguir con nuestro viaje. Vamos a seguir con ello. Vale. Pues entonces tenemos que ir por aquí. Si no me equivoco. Bueno. Atropellando. Cuidado. Cuidado que paso. Y entonces ahora subimos por aquí. Por estas escaleras. Ahora por aquí. Y si no me equivoco. El camino sigue por aquí. Y entonces ahora tenemos que atravesar esto. Las fauces del ogro. O como se llame. Vale. Ahí hay un entrenador. Vamos a dejar ese entrenador. Bueno. Lucharemos contra algunos de esos entrenadores. Vale. Ese Pokémon no me interesa mucho. Es así pequeñito. No es muy guay. Vamos a ir cogiendo objetos. Ya que estamos por aquí. Despertares y demás. Bueno. No son muy buenos. Pero tampoco vienen mal. Vale. Un murciélago. Tampoco es lo más apasionante. En los arbolitos. Tampoco es que me apasionen mucho. Por aquí parece que hay una terincursión. Vale. Un hueso raro. Un murciélago. Pero más grande. Ah no. Igual. Es que por atrás pensaba que era un poco más grande. Pero no. Vale. Un fragmento de Geodude. O Geodud. Vale. Eso es... Uy 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 uy. ¿Este le tengo? Puedo hacerlo con, ¿no? Así. Sí. Vale. Y a ver. ¿Le podría saltar a este? Vale. Ese no. Venga. Atácale. No, no. No. Con eso no. No. Con eso no. Con eso no. Que le va a vencer. Vaya. No, no. Pero bueno. ¿Qué haces? ¿Cómo le cojo? ¿Cómo le cojo? Me he confundido. Ahí está. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Y ahora vienen todos esos. Vale. A ver. Vale. Este. Este. Ahí. Vale. Es que es R para atacar con el Pokémon y ZR para lanzar la Pokéball y retarle un combate. O sea, la lucha rápida y lo otro. Vale. Una bola sombra. Supongo que no le mataré. Espero. No, le maté. Muy bien. O sea, tengo que cambiar el Pokémon. Igual pongo para la fin ya que estoy. Así gano unos pocos niveles. A ver. Vamos a ver. No, vale. Es que me lío. Me lío. Es que estos controles son un poco raros. A ver. Son simples pero no son como los otros juegos. No es lo típico de menos y más para los menús y todo eso. Entonces me lío. Vale. A ver. Vamos a probar. No, no. No. Ven aquí. Un puño yet. Toma. Pero le matamos de un golpe. Pero si me saca... Bueno, es un Pichu. Pero me saca 10 niveles. A ver. Energy Wall-A. Espero que no le mate. Vale. Ahí. Ahí. Perfecto. Es que si le mataba... O sea, si le mato de esta, yo voy a dejar de intentar capturar Pokémon. A ver. Una Ultra Ball. Ahí está. A ver si esto va bien. Por favor. Bueno. Hace tiempo que no capturo un Pokémon. Esta es mi excusa. A ver. Venga. Uno, dos, tres. Venga. Ahí está. Obviamente. Muy bien. Graulice atrapado. Di que sí. Ahora. ¿Cómo le llamamos? Yo creo que a estos no les tengo. Aunque bueno. Igual les tengo la Pokédex de Paldea. Y no en esta... Este Pokémon me mola. Así que es raro que no lo tenga. Vale. ¿Cómo le llamamos? Porque lo lógico es llamarle tigre o algo así. Vamos a llamarle tigresco. Ya que estamos. Ahí está. Perfecto. Bueno. Pues luego igual le podemos evolucionar a este y le evolucionamos a Arcanine. Ahí está. ¿Veis? Ese sí que le tengo a Arcanine. Vale. Vale. Ya decía yo que tenía que tener a uno de esos. Con lo que me gustan. Vale. Pues nada. Vamos a ir por aquí. Y creo que la ruta correcta es esta. Sí. Bueno. Hay una aparición masiva de Pichus por ahí. Pero los voy a masacrar a todos. Maté a todos ahí atrás. A ver. ¿Por aquí qué hay? El paso del averno es una zona rocosa de la que emandan gases de origen volcánico. Ha sido famoso desde tiempos remotos como lugar de entrenamiento. Pero en él se corre el peligro de toparse con el ogro. Oh. Vale. Pues esperemos. Bueno. Si nos topamos con el ogro. ¿Le daremos la máscara? ¿Tengo la máscara? Creo que no tengo la máscara. A ver. Los controles. Bueno. Me voy a tener que acostumbrar a los controles. A ver. ¿Bolsa? ¿Tengo aquí? ¿Tengo la máscara? No. Efectivamente. La tiene el abuelo. Vale. Ya decía yo. Pues nada. Vamos a coger estos objetos y vamos a seguir yendo. Y nada. Si veo algún Pokémon chulo, igual lo capturo. ¿Y este qué es? ¿Este qué es? ¿Tú qué eres? ¿Este es nuevo? Este no me suena. Parece nuevo. ¿Cómo se llama? Chingling. ¿Y tiene como la lengua por ahí? Este tiene que ser nuevo. Este es nuevo, ¿no? No sé ni qué tipo es. A ver. Energibola. Vamos a intentar no hacerle mucho daño. Le matamos. Muy bien. Chingling. ¿Ese es nuevo? Es que no me suena. Debe ser nuevo. Este no es nuevo. Ese es ese que no es nuevo este. Este es... Vale. No lo tengo capturado. Bueno, ya lo capturaré yo por mi cuenta. Y este de por aquí... Sí, ese sí que lo reconozco. Pero ese no lo reconocía. No sé si es nuevo. Hombre, también hay mil Pokémon literalmente con este juego. Así que tampoco es raro que no le reconozca. Pero... Sí, no me sonaba. Porque... ¿Veis? Aunque no lo sepa este, por ejemplo, me suena. No sé ni su nombre. Y creo que es tipo psíquico. Pero, ¿sabéis? Me suena que ya lo he visto. Pero ese no me sonaba haberlo visto. Así que ni idea. Bueno, no sé si el DLC... El DLC añade nuevos Pokémon aparte de los especiales, por así decirlo. Los legendarios. Ni idea. Lo tendré que mirar. Lo tendré que mirar. Bueno, pues nada. Vamos a ir por aquí. Por cierto, igual debería marcar... El sitio al que quiero intentar llegar. No vaya a ser que me pase. Ahí está. Y bueno, ¿cómo vamos de vídeo? Bueno, pues yo creo que lo voy a ir dejando. Vamos a avanzar un poco más y lo dejo. A ver, vale. Este no me interesa. El perro. Esos creo que me atacaron al principio de la serie. Si no recuerdo mal. Este, ¿ves? Este tampoco es nuevo. Uy, uy, uy. Vaya, vaya. Es que me choqué. Me choqué con él. A ver, bueno. Supongo que podremos subir. Y si no le intento capturar o le mato. Porque al parecer soy demasiado fuerte. Estoy matando a todos los Pokémon con los que me encuentro. Bueno, ya veréis que a los que quiero capturar los mato. Y a los que no quiero capturar no los mato. O sea, a los que quiero matar no los mato. Es así mi vida. Bueno, pues nada. Parece que tenemos que ir ahí abajo. A ver, vamos a tener cuidado. No nos ataquen estos Pokémon que son pequeños pero matones. A ver, bueno. Bueno, pues nada. Yo creo que vamos a dejar el episodio aquí. Que es un buen sitio para dejar el episodio. Y nada, pues bueno. En el siguiente episodio es obvio lo que vamos a hacer. Vamos a ir hasta ahí abajo y ver qué es lo que se supone que habrá en la señal esa. Y nada, bueno. Capturar los Pokémon que veamos, obviamente, como buen juego de Pokémon. Pues bueno, nada. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente episodio lo subiré próximamente y tendréis el link en la descripción del vídeo. Y nada, si os ha gustado no os olvidéis de darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.